Es cumbia Escúchame ingeniero Calenia Tienes los ojos encantadores que me fascinan Es un brillar que parece un sol y que me domina Y tus cabellos que parecen pétalos de rosas Hace contraste con tu cuerpo, cintura de diosa Cintura de diosa Quien pudiera penetrar, sentirse y vibrar Y poderte venerar como dije milagrosa Y bailar contigo esta cumbia sabrosa Y bailar contigo esta cumbia sabrosa Sabrosa Quien cumbia sabrosa Sabrosa Calenia hermosa Sabrosa Quien cumbia sabrosa Calenia hermosa ¡Ay, oh! ¡Oh, y sí! ¡Oh, y sí vas a coronar! ¡Oh, y sí! ¡Oh, y sí! ¡Oh, y sí! Tiene los ojos encantadores que me fascinan Es un brillar que parece un sol y que me domina Y tu cabello que parece pétalos de rosa Hace contraste con tu cuerpo, cintura de diosa Cintura de diosa Quien pudiera penetrar, sentines y vibrar Por donde veneran como bella grosa Y bailar contigo esta cumbia sabrosa Y bailar contigo esta cumbia sabrosa Sabrosa Quien cumbia sabrosa Sabrosa Caleña hermosa Sabrosa Quien cumbia sabrosa Sabrosa Caleña hermosa ¡Combia! Sabrosa 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 Cumbia sabrosa 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 Caleña hermosa Sabrosa Que cumbia sabrosa Sabrosa Caleña hermosa Sabrosa 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 Cabrota, que cumbia sabrosa Cabrota, cabreña hermosa Cabrota, que cumbia sabrosa Cabrota, cabreña hermosa Hermosa, gracias, gracias A la gente hermosa que estaba